Videos muestran los últimos momentos de algunos pasajeros del bus de la empresa San Martín que se desbarrancó en Pasamayo. Las víctimas abordaban este vehículo rumbo a nuestra capital. Subían felices, volver a Lima con los suyos. La desgracia estaba a mitad de camino. Es la antesala a la salida del bus de la empresa San Martín de Porres del terminal de Huacho. De allí partirían sin retorno. Es la hora previa a la tragedia que tanto dolor ha causado. Esta es la sala de ventas. Los usuarios compran sus billetes en este ambiente. Son diferentes empresas las que allí operan. Casi 60 optaron por San Martín ubicada en la parte alta de su pantalla. La selección podía ser hasta al azar. Por hora de salida, por gusto, por confianza, por comodidad. En ese momento una ruleta rusa. Son varios los viajeros que consiguieron el boleto. Solo una compañía encontraría la fatalidad. Unos cuantos no llegaron a comprar el ticket. En ese momento masticaron impotencia. Eso les salvó la vida. El control de seguridad en la antesala era de escala previa antes del viaje. El arco metálico para detectar algún elemento peligroso. Esta es otra imagen. El chofer Dionisio Tapia Alfaro con camisa azul se prepara para ingresar a su unidad. Tiene una relación de extrema confianza con la empleada. A quien le entrega algo que tiene en la billetera. La toma de la mano. Conversan. Y luego de unos segundos se despide de ella. Era el último adiós. A las 10 y 16 llega el bus. Se abre la puerta y comienzan a ascender los pasajeros. Uno a uno sin mayor contratiempo. En un mostrador, una joven guía a los clientes para que cada uno se ubique en el asiento que le corresponde. Baja lo que parece ser la ficha oficial de salida. Con las identidades de quienes tienen boletos comprados. Otro bus ya está listo. Emprende la salida. Mientras una mujer confirma su lugar y asciende. El chofer ya está en su asiento. La muchacha dialoga con él al tiempo que una unidad ploma se posiciona. Baja una. Suben dos. Con sus equipajes y bolsas en mano, una pareja accede al vehículo. Finalmente la muchacha regresa al bus y un pasajero va detrás de ella. Son los últimos momentos de esa unidad en la provincia de Guaura. Una hora y media después, en el kilómetro 18 del Serpentín, este bus cayó al abismo. Y se llevó más de 50 sueños consigo. Sus compañeros de trabajo lo recuerdan como un conductor muy experimentado. Dionisio Tapia era el chofer del bus que terminó desfarrancado en Pasamayo. Dionisio Tapia Álvaro era un chofer experimentado, según sus compañeros. Hace cuatro años ingresó a laborar a la empresa interprovincial San Martín. Para ellos, su colega no sería el responsable del accidente, que dejó 51 muertos en el Serpentín de Pasamayo. Es un trabajador más antiguo que nosotros y es un chofer muy ejemplar. Bien cumplido en su trabajo, en labores de las horas, ingresos y las salidas. No es una falla de conductor, es una falla, por más que se cuide uno, lamentablemente provocando por otra persona. En Huacho velan el cuerpo del conductor Dionisio Tapia. En el accidente también murió la terramosa, Yomaira Kichenicho. Mientras en el terminal, un grupo de trabajadores y deudos oraron por las víctimas. El gerente de la empresa de transporte aseguró que cuentan con permisos para prestar servicio interprovincial. Todos los documentos, revisión técnica, documentos de chofer, permiso del ministerio, todo. Ratificó que el chofer del ómnibus no registraba infracciones graves y que era uno de los trabajadores con más experiencia. Este tipo de accidentes nunca lo ha tenido. El señor trabaja ya más de cuatro años con nosotros. El exceso de velocidad habría causado esta tragedia en la Curva del Diablo. Pero las autoridades siguen investigando si un trailer invadió el carril.